El gobernador Guillermo Padrés lanzó un exhorto a los industriales a trabajar juntos por la unidad y competitividad del Estado, que el Plan Sonora Sí garantiza a todos los sonorenses y sectores sin excepción. La nueva etapa que vive Sonora obliga a gobierno y ciudadanos a trabajar en equipo con proyectos productivos innovadores que lleven más empleos y más desarrollo. Como el Plan Sonora Sí, destacó el gobernador Padrés durante la toma de protesta al Consejo Directivo de la Cana Sintra, Ciudad Obregón, presidido por Carlos Lares Ponce. De la infraestructura productiva que necesitamos para dar ese paso hacia el futuro. Pero todo esto de la mano, como les decía, con los productores, los ciudadanos y el gobierno. Trabajando como nos convocaba a trabajar Enrique es un momento, en unidad por Sonora. Es ahora o nunca. Cuente conmigo. Muchas gracias y felicidades a todos. Aplausos. 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 Gracias.